Hola, buenos días. Un placer. Mi nombre es Kimberly Camacho. Soy de Costa Rica. Soy la coordinadora general de la cooperativa Sulawatsu, una cooperativa de trabajo asociado que trabaja en la región centroamericana en el tema de desarrollo local con tecnologías digitales y estoy muy feliz de compartir con todos ustedes sobre un tema que nos preocupa muchísimo en la cooperativa y que venimos trabajando desde hace algún tiempo, ya algunos años y estas reflexiones que les compartimos hoy, bueno, son producto un poco de nuestra experiencia de trabajo y del trabajo también con otras organizaciones internacionales que están preocupadas por la misma temática de la que queremos conversar hoy. Estamos hablando del tema de una sociedad digital ambientalmente responsable. Es muy importante para nosotros que empecemos a discutir este tema en América Latina. Es un tema que se ha realmente trabajado poco y en estos momentos que estamos construyendo esta sociedad digital y donde hay muchas soluciones mágicas relacionadas con las tecnologías digitales, incluyendo algunas de las soluciones que se están construyendo para estos tiempos de crisis mundial por la pandemia, que están sostenidas sobre cosas como transformación digital o creación de alternativas de educación a distancia o también todo el tema del teletrabajo, ¿verdad? Implicarán no solo mayor consumo de tecnologías digitales, pero realmente creemos que no nos hemos preguntado sobre qué va a suceder, digamos, y cuál es el impacto más bien que esto tiene sobre el ambiente. Se ha desconectado mucho el tema de las tecnologías digitales, de su impacto ambiental, que en este momento es bastante importante. Entonces, hoy queremos hablar un poquito sobre esta temática, por lo menos de manera introductoria, y para, con el propósito de empezar a generar una conversación alrededor de esto, de crear conciencia ciudadana alrededor de esta temática y también de empezar a exigir nuevas prácticas desde el sector digital en general y política pública que vaya tomando en cuenta este aspecto que nos permita en Latinoamérica construir una sociedad digital ambientalmente responsable. Lo primero que tal vez quería enfatizar, y bueno, como es una presentación, pues son realmente cosas muy puntuales las que yo puedo hoy desarrollar, pero sí me gustaría mucho decir que muchas veces hemos creído y le hemos dado muy poca importancia a la contribución que tienen las tecnologías digitales en el ambiente, ¿verdad? En la contribución al cambio climático, en también la huella de carbono que genera la industria digital. Y al menos deberíamos de tener claro y tener datos de cuánto está produciendo la industria digital y cuánto está contribuyendo, perdón, la industria digital en el calentamiento global. Hay tres aspectos que quiero destacar hoy, ¿verdad? Que es todo este tema de la tecnología redundante, es decir, hemos aprendido y digamos el impulso del consumo y sobre todo el impulso hacia la innovación que se mira como una palabra bastante inocente, ¿verdad? Pero nos impulsa a que las tecnologías digitales sean tecnologías redundantes, es decir, que sea mucho más fácil el desecho que la reparación, ¿verdad? También que a partir de prácticas de obsolescencia, el software esté ligado al hardware, al dispositivo y que entonces rápidamente los dispositivos que tenemos ya no puedan ser actualizados con nuevo software. Esto obviamente produce una basura electrónica que además tiene las características de ser contaminante, de ser sumamente peligrosa y de que por estas prácticas que tenemos de consumo de tecnologías digitales, no se consideren revalorizables varios de los dispositivos tecnológicos ni óptimos para el reuso. Otro aspecto importante que hay que concientizar es la alta demanda de energía que tiene el sector digital y que tiene el desarrollo de las tecnologías digitales. En este sentido, no conocemos con detalle en nuestros países cuál es el consumo de electricidad y de energía eléctrica, digamos más bien, que se requiere para la producción de tecnología en nuestro país, en nuestros países, y que se requiere para el uso de estas tecnologías digitales. Además, como no estamos conscientes de todo eso y no tenemos información, no tenemos datos, no estamos desarrollando tecnologías digitales a partir de la consideración de cuál es el consumo energético que estas tecnologías requieren. Otro aspecto importante es que realmente las tecnologías digitales están generando una huella de carbono muy importante ya en estos momentos, ¿verdad? Ya, ya representa el 4% a nivel mundial de la huella de carbono y sobrepasa incluso o se equipara a la huella de carbono que produce la aviación. Esto sobre todo con la expansión de los data centers y toda la tecnología en la nube, ¿verdad? Y además de esto, tenemos todo el tema de la expansión de los satélites y la basura espacial. Es decir, que nosotros, nosotras, humanos y humanas, además de ensuciar el mar, de ensuciar nuestra tierra, también estamos ensuciando el espacio. Y esto es muy lamentable y en este caso ensuciándolo para el uso y el consumo de tecnologías digitales. También otro aspecto en relación con una sociedad digital ambientalmente responsable refiere a todo el tema de las minas que deben explotarse para generar los diferentes componentes que requieren las tecnologías digitales. Entonces, a manera de algunos, digamos, ejemplos o datos que puedan ayudarnos a comprender más la problemática, por ejemplo, algunos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, decir que en todos nuestros celulares contienen la tercera parte de los elementos de la tabla periódica y muchos son muy raros, muy difíciles de conseguir, difíciles de extraer y además son tóxicos. Y esto implica una explotación minera de la que vamos a hablar dentro de un ratito. Por otro lado, el consumo eléctrico en este momento, o sea, todo el consumo de energía eléctrica de las tecnologías digitales, está ya representando un 10% de la electricidad mundial, del consumo eléctrico, de la energía eléctrica a nivel mundial. Y el espacio de almacenamiento va creciendo un 30% por año. Entonces, esta demanda de consumo de energía eléctrica va a irse incrementando. Por otro lado, hemos visto cómo, pues a raíz de todo esto y ahora con la preocupación de la respuesta a la pandemia a partir de estrategias basadas en lo digital, el aumento de dispositivos y la necesidad de disponibilidad de dispositivos va a generar muy prontamente una aceleración en el desecho electrónico. Unas palabras especiales merecen los data centers, ¿verdad? No solo por la contribución que están haciendo en el tema de consumo energético y en el tema del calentamiento global, sino también por los espacios. Los data centers cada día son más grandes. Cada día hay más dificultad para encontrar espacio para construir data centers y esto va a empezar a generar una tensión alrededor de los espacios de bosques o los espacios de reservas o los espacios protegidos, ¿verdad? Se podría pensar que pronto pueden existir luchas, digamos, no solamente por el extractivismo de madera o los monocultivos o el extractivismo de petróleo o el extractivismo de la minería, sino también luchas por la instalación de data centers en espacios protegidos. Otro aspecto que es impresionante, ¿verdad? Es el tema del espacio, donde ahorita tenemos 8.950 satélites en el espacio, pero de eso solamente se requieren 1.950 que están funcionando, digamos, y todo el resto es basura espacial. Y finalmente también, digamos, decir que, por ejemplo, en términos de nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? O sea, en estos momentos la visualización de pornografía produce las mismas emisiones, a nivel mundial produce las mismas emisiones de carbono que produce Bélgica o Tigena. Entonces, estos son algunos datos que pueden ayudarnos a comprender y a dimensionar cuál es la problemática de esta sociedad digital que aspiramos que sea ambientalmente responsable y que si no, ¿verdad? Realmente tendría un impacto muy importante en la conservación de la vida y la posibilidad de la existencia de la humanidad. Este es un dato en relación al año pasado, ¿verdad? O sea, de cuánta cantidad de datos se genera en un minuto en internet, ¿verdad? Todos estos datos para generar o requieren consumo energético, espacios de almacenamiento, dispositivos, ¿verdad? Y satélites y todo lo que hemos conversado previamente. Sabemos bastante poco en nuestros países de cuánto es el consumo energético de un minuto en cada uno de nuestros países, ¿verdad? O cuál es, este, cuál cantidad de datos se produce, etcétera, en relación con los impactos ambientales. Una, el, 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 el chair de la UNESCO, ¿verdad? En tecnologías para el desarrollo, tiene estas frases y la verdad que, que es muy importante y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde estamos todos y todas mediados por computadoras, ¿verdad? El, el, el tema de que construyamos estas sociedades digitales que nos separan tanto del territorio donde vivimos, de los, de los vecinos, del lugar, de, de la tierra donde vivimos, ¿verdad? Hace que, que como dice él, ¿verdad? Que las tecnologías digitales nos separan cada vez más del espacio físico donde habitamos. Entonces, comprendemos muy poco y nos interesa muy poco el daño que le estamos haciendo al planeta que nos prestaron. Y por otro lado, con las tecnologías digitales que no son sostenibles, realmente se puede hacer muy poco para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos propuesto como planeta. O sea, no podemos buscar que las tecnologías tengan un papel fundamental en el desarrollo sostenible si las tecnologías mismas no son sostenibles. Quería hablarles un poquitito de, de los procesos de producción, de las, de las tecnologías digitales, ¿verdad? Y de los dispositivos electrónicos, porque este es uno de los puntos cruciales, ¿verdad? En términos de los residuos electrónicos que producimos y el manejo de estos residuos con todos sus componentes que son sumamente tóxicos, delicados, ¿verdad? Y que casi todos en nuestros y todas en nuestros países desechamos fácilmente, ¿verdad? Y esto tiene también, aparte de, 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 aparte del tema de, de que, bueno, lo dejamos de utilizar, esto está bastante premeditado en el proceso de la construcción de los dispositivos. Por un lado, porque el hardware que usábamos en mucho es cerrado, es decir, es hardware, es hardware que no podemos abrir las cajitas para mirar qué es lo que hay adentro, para usar partes de sus componentes o para repararlos, ¿verdad? Mucho del hardware que, que se construye es más, más, cada vez más se construye hardware cerrado y no hardware abierto, ¿verdad? Por otro lado, este, se, se generan y se construyen con obsolescencia programada, que esto quiere decir que a determinada cantidad de tiempo, este, ya el dispositivo no va a funcionar, aunque pueda funcionar, ¿verdad? Y por otro lado, por obsolescencia percibida, que es todo este tema que la innovación, esa famosa palabra, ¿verdad? Nos va, nos va generando psicológicamente la idea de que nuestros dispositivos ya no funcionan, que hay uno nuevo, que necesitamos las nuevas funcionalidades del siguiente modelo y que vamos, entonces, desechando dispositivos que todavía tienen capacidades de uso. Entonces, también decir, bueno, que la vida útil de los dispositivos electrónicos es una vida útil programada. Por eso es que existe a nivel global y a nivel mundial este movimiento, este movimiento que se llama el derecho a reparar o the right to repair, ¿verdad? que un poco despierta en la ciudadanía el interés de oponerse a este tema de la imposibilidad de rehusar, reparar, reconstruir, rediseñar dispositivos electrónicos. Y este movimiento, pues, es un movimiento a nivel global, es un movimiento que se opone justamente a la forma como se nos ha incorporado todo el tema de las tecnologías digitales y el tema de consumo de tecnologías digitales. Y para eso, pues, hay diferentes iniciativas a nivel global. Voy a mencionar un par que a mí me parecen muy interesantes. La primera es el Restart Project, ¿verdad? Que es un poco la propuesta de generar espacios comunitarios, espacios locales, donde no solo se reparen dispositivos, sino también se reconstruyan dispositivos, se rehusen partes de los dispositivos, se capacite a las personas de las comunidades para aprender a arreglar sus dispositivos electrónicos, donde se certifiquen también dispositivos que no son dispositivos de obsolescencia programada, ¿verdad? Y donde se desarrollen, digamos, capacitaciones en hardware, en software, para fomentar el derecho a reparar que mencionábamos previamente, como una alternativa para la construcción de sociedades digitales ambientalmente responsables. También tenemos este otro proyecto que se llama Insert Tech, que este se, al anterior era, era, viene promovido el proyecto Restart desde Londres, pero, pues, es un proyecto a nivel global. Y también presento esta iniciativa de Insert Tech, que está en Montreal, pero que también hay algunas otras iniciativas alrededor del globo, ¿verdad? De, este, generar espacios, incluso de emprendimiento asociativo y autogestionario, de personas que reparan los dispositivos, los rearman a partir de varios dispositivos, desarrollan alianzas con empresas o con instituciones públicas que cambian constantemente los equipos para poder reconfigurar, rearmar, instalar software en nuevos equipos, revenderlo a precios muy accesibles o donarlo a centros inteligentes o a escuelas o a colegios, etcétera, ¿verdad? Pero es generar una opción y oportunidad de negocio para las personas que estén interesadas y que tengan responsabilidad en relación a generar una tecnología sostenible. Quería también, este, hablarles un poco del tema, ¿verdad? De la explotación de trabajo infantil en la manufactura o del tema del trabajo en general para la construcción y la producción de los dispositivos electrónicos, tanto de hardware como de software, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar todo el tema de la explotación de las minas, sobre todo en países africanos donde se encuentra la mayor parte de las minas y de los dispositivos que tienen, digamos, los componentes que requieren los dispositivos electrónicos. Y estas minas han estado trabajadas en gran medida por, a partir de explotación laboral en general, sin condiciones de trabajo justo y con mucho trabajo infantil. Incluso este año, la International Rights Advocates ha puesto una demanda contra Apple, Alphabet, Amazon, Tesla y Dell como cómplices de uso de trabajo infantil para la extracción de cobalto, ¿verdad? Y, este, es una demanda que está en curso, ¿verdad? Estamos hablando de este tiempo, ¿verdad? Entonces, no solo porque se obliga a trabajar a los niños y principalmente niños, varones, ¿verdad? En minería extremadamente peligrosa, largas jornadas, ¿verdad? Si no porque muchos sufren mutilaciones cuando los túneles se hunden o a partir del mismo tipo de trabajo. En el tema del trabajo tampoco puede dejar de mencionarse la precarización del trabajo en la economía de plataforma, ¿verdad? Esto da para todo otro tema que un día de estos podemos presentar, pero que realmente implica, este, la, realmente la precarización, eso del trabajo en condiciones laborales que son, generan esclavitud, ¿verdad? De esto podemos conversar específicamente, nada más decir aquí que si entre más precario es el trabajo, más difícil es para una sociedad mantener su compromiso ambiental, ¿verdad? Y hacer un desarrollo que sea ambientalmente responsable. Algunas cosas también que no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Es todo el tema que está relacionado con el uso de las tecnologías para afrontar las consecuencias del cambio climático. Si estamos hablando, digamos, de una sociedad digital ambientalmente responsable, también es necesario hablar de que las tecnologías pueden ser herramientas para afrontar el cambio climático. En este caso, aquí les presentamos un trabajo que hicimos con la Universidad de Manchester, con los doctores Richard Hicks y Angélica Ospina, alrededor de los usos de tecnología para responder a cambio climático justamente en zonas urbanas, ¿verdad? Y es interesante, digamos, las categorías que analizamos y es cómo las tecnologías pueden generar espacios para el aprendizaje comunitario, la autoorganización, la robustez de las respuestas, la redundancia de alternativas, la escalabilidad de soluciones, la rapidez de la tensión, la flexibilización, digamos, de las opciones y la equidad, digamos, todo esto para que una comunidad, para que las tecnologías digitales contribuyan con una comunidad para enfrentar, digamos, el cambio climático. Entonces, es un marco de análisis, lo que quiero destacar aquí es que las tecnologías digitales también, digamos, en el marco de una sociedad digital ambientalmente responsable, pueden generar alternativas para afrontar el cambio climático por parte de las comunidades y generar la irresiliencia, ¿verdad? Entonces, es una combinación entre el uso de unas tecnologías que sean ambientalmente responsables para responder también más resilientemente al cambio climático. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Es el tema de las mujeres, especialmente, que es el caso que nosotras hemos trabajado, pero en general de las personas que están luchando por la tierra y la cultura, en defensa de los territorios, en defensa de sus culturas, ¿verdad? Y también, como dice este testimonio, tal vez para fortalecer estos movimientos ecoambientalistas, pero también el papel que están teniendo las tecnologías como herramientas de vigilancia para estas personas que defienden sus territorios y su cultura. Este es otro trabajo que nosotras hicimos junto con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, donde evidenciamos esto justamente. O sea, las tecnologías digitales pueden ser una herramienta fundamental para los movimientos ecoambientalistas, pero también pueden constituirse en una herramienta de vigilancia de sus dirigentes y su... Entonces, si pensamos, porque la idea es pensar el tema de una sociedad digital ambientalmente responsable en todo su contexto, con todas sus aristas y por eso presentamos estas diferentes aristas en esta exposición introductoria. Finalmente, o casi finalmente, ¿verdad? Quiero decir que nosotras desde Zulabatsun creemos que es muy importante que quienes no han participado hasta ahora en la construcción de la sociedad digital, sobre todo de sus herramientas, tanto del hardware como del software que se está utilizando, empiecen a tener una voz para la construcción de otra tecnología que responda realmente a estos tiempos y que sea una tecnología que sea responsable con el ambiente. Es nuestro papel, digamos, construir tecnología ambientalmente responsable, tanto en su hardware como en su software. Una de las grandes excluidas, disculpen, de estos procesos de construcción de la tecnología que mueve el mundo son las mujeres. Entonces, aquí se presenta una oportunidad para que nosotras empecemos a proponer otras tecnologías digitales ambientalmente responsables. Este trabajo lo venimos haciendo con el programa TICAS en Zulabatsun hace 10 años, proponiendo tecnología que tenga esta característica. Ya para terminar, creo que es muy importante cuestionarse la palabra innovación, que realmente puede ser una palabra peligrosa. Y aquí nuevamente sopesamos, digamos, el tema de la rentabilidad o el dinero, digamos, frente al bienestar, frente a la posibilidad de la vida, digamos, y la posibilidad de la humanidad en sí, ¿verdad? Si nosotras no nos hacemos esa pregunta, la pregunta de por qué tenemos que generar una nueva tecnología, para qué la tenemos que generar, realmente la necesitamos, ¿verdad? Tanto como consumidores, como productores de la tecnología, si no nos preguntamos eso y solamente utilizamos la innovación con el objetivo de la rentabilidad, estaremos entonces entrando en una sociedad digital que va a terminar con la humanidad. Algunas recomendaciones rápidas a partir del trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Tal vez la primera es decir que cada vez es necesario que seamos una ciudadanía sensibilizada e informada sobre prácticas de consumo responsable y que exige una sociedad digital ambientalmente responsable. También necesitamos un sector político que le interese esta temática, ¿verdad? Y que esté comprometido con esta temática. No podemos seguir con sectores políticos que solamente les interese la innovación, ¿verdad? O que es relacionada con solamente la rentabilidad y la comprensión del desarrollo de nuestros pueblos solamente como un tema de desarrollo económico. Tenemos que, como América Latina, generar datos sobre huella ambiental. Tenemos muy poco, digo, sobre la huella digital, la huella de carbono, digamos, que estamos produciendo. Tenemos poco, hay que trabajar sobre nuevas mediciones, hay que generar datos, política pública alrededor de esta temática. Quisiéramos ver cada vez más y como ciudadanía tenemos que exigir una industria digital ambientalmente responsable. Empezar a generar certificaciones, estímulos, incentivos, responsabilidad de la industria digital para que su producción de software y hardware sea ambientalmente responsable. Tenemos que generar, bueno, políticas públicas, ¿verdad? Política pública que incentive y que informe y que produzca, digamos, una sociedad ambientalmente responsable. Tenemos que acelerar el acercamiento entre los movimientos de derechos ambientales con los movimientos de derechos digitales. Hemos estado en general muy separados. Quienes trabajan en derechos ambientales todavía no nos hemos acercado para trabajar esta temática y creo que es una temática para trabajar en conjunto. Tenemos que seguir fortaleciendo la capacitación de uso seguro de tecnología para líderes y de lideresas ecoambientalistas. Y ahora para quienes trabajen en el tema de una sociedad digital ambientalmente responsable, también, porque van a ser luchas importantes. Y, este, finalmente, muy importante es generar modelos de negocios, de tecnologías digitales que tengan en cuenta todas estas reflexiones, ¿verdad? Y que incorporen desde el principio la responsabilidad ambiental y el trabajo justo. No podemos seguir siendo una ciudadanía y unos consumidores que sigamos consumiendo tecnología sin saber de dónde viene cada uno de los dispositivos, si fueron elaborados con trabajo justo, si son ambientalmente responsables, porque, este, de verdad, pues, estamos en un punto donde estamos construyendo una u otra sociedad. Y, bueno, finalmente, el llamado es a construir un mundo digital donde quepan todas las formas de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.